¡Suscríbete! Sí, ¿a cuál? Fuimos así a recorrer todo, bueno en sí era plática, plática no, pero pues ya había muchas áreas y todo Pues una simulación que hicieron de los abogados, un debate y así, estuvo muy bien Exacto, fue una simulación de un juicio oral y pues estuvo muy padre, con muy buena preparación, todo muy bien ¿Qué tal la expo? ¿Qué te ha parecido? Bien, estaba muy padre, muy interesante ¿Ya sabes qué carrera estudiar? Ingeniería industrial Pues yo estoy interesado en arquitectura, yo en comunicaciones Ah, súper bien, ya vas a estar igual aquí formando parte de Tevio de Lab Sí, claro Derecho Ingeniería en sistemas Derecho Derecho también Igual derecho Diseño o mercado técnico Administración de empresa A mí ingeniería civil Actuaría Contaduría pública ¿Y de dónde nos visitan? De Tehuacán Yo de la Cruz Tehuacán Del hispano-anglo-francés en Jalapa De Guanajuato Uy, qué bonito, Guanajuato Yo de aquí, de Puebla Aquí, Poblano ¿Por qué la UDLAP? Por las oportunidades que me brinda Porque tiene convenio con Microsoft Porque muchos de los amigos que han estudiado en la UDLAP Pues me han platicado cosas muy buenas Y aparte el campus está padrísimo Sus instalaciones y este, no sé El tipo de gente que se ve así súper bien y todo eso ¿Por qué la UDLAP es una opción para ustedes? Pues quería ver qué opción de carreras hay Digo, no sé qué estudiar todavía Igual quería ver las opciones de las carreras, instalaciones ¿Y qué es lo que más les ha gustado? Las chicas, además de eso Sí Quiero agradar el ambiente, está todo chido ¿Y practican algún deporte o qué les gusta hacer? Pues básquetbol, pero también veo el americano Solo juego fútbol, así, soccer y rápido ¿Y vas a probarte en el equipo? Yo creo que sí No, pues que si pueden venir, vengan a la Expo UDLAP Pues es súper padre, la verdad no se van a arrepentir Muchas gracias chicos y ojalá disfruten esta expo Muchísimas gracias Estamos en la Expo UDLAP Que es un evento que realizamos para que la gente venga a conocer nuestro campus Y como invitado especial tenemos a Juan Alberto González Director General de Microsoft México Muy buenos días, Jamel Encantado de estar esta mañana con ustedes acá en la Universidad de las Américas Puebla Fascinado con esta expo que tengo entendido que va a cambiar la vida de muchas personas el día de hoy Juan Alberto, la tendencia mundial ahorita en tecnología es sobre la nube ¿No? Entonces, ¿cuáles son las estrategias de Microsoft? Mira, hay cosas bien interesantes sucediendo ahora en la industria de tecnologías de la información Hay tres tendencias que a mí me apasionan de lo que está sucediendo Uno es algo que nosotros le llamamos el Internet de las cosas Imagínate ahora la cantidad de dispositivos que tenemos Desde tabletas, celulares, computadoras personales, un auto, una casa Y todo conectado a servicios en el Internet Y eso está transformando la vida de muchas personas Segundo, hay un concepto bien interesante que nosotros le llamamos la explosión de los datos Ustedes, los jóvenes, ¿no? Quieren estar siempre conectados Buscando información, haciendo búsquedas Vienen nuevas tecnologías que van a ayudar a que se tomen mejores decisiones más rápidas Más estructuradas, digámoslo así Hoy en día la cantidad de información que hay es impresionante Imagínate esto Si tú pusieras DVDs, una pila de DVDs Desde la Tierra a la Luna Podrías llenar una pila de DVDs de ida y vuelta Y la otra que a mí me fascina es la interfase natural Que es hablarle a la computadora como te estoy hablando a ti Computadora, préndete Computadora, apágate ¿Cuál es tu opinión sobre esto que existe en cuanto al contacto humano? ¿Se está perdiendo debido a la tecnología y sus avances? Nosotros pensamos que esto tiene que ser un balance En Microsoft creemos y sabemos que no podemos sustituir al ser humano Nuestra visión, nuestra misión es realizar el máximo potencial de las personas En el mundo a través de la tecnología de la información ¿Cómo vuelvo a la computadora un dispositivo más inteligente que se vaya adaptando a mis necesidades? Desafortunadamente existen personas que están haciendo mal en la tecnología Mal con la tecnología, ¿no? Entonces hay que educar también a las personas, a los jóvenes, a los estudiantes Sobre todo ahora a los niños Porque ya los niños traen otro chip La tecnología está probado que en las grandes economías del mundo Está haciendo cambios estructurales Y está haciendo que los países mejoren en su competitividad, productividad Te voy a poner un ejemplo sobre educación en el futuro Que eso a mí me fascina Imagínate que en el futuro cualquier superficie Ya sea un vidrio o una mesa Va a ser digital Tú imagínate que estás en una aula de clases del futuro Y tienes un vidrio Y en ese vidrio estás transmitiendo información Y tú como joven en China Estás de alguna manera accesando información De los guerreros de terracota en Xi'an Pero al mismo tiempo una persona en México está haciendo lo mismo Y la tecnología te está haciendo la traducción en automático De este niño que está en China al mexicano Y los está haciendo interactuar en un trabajo de los guerreros de terracota en Xi'an No sustituyes a las personas Las acercas y haces que su vida cambie ¿Qué le puedes decir a nosotros, los jóvenes? ¿Qué falta? Mira, yo creo que hay un aspecto fundamental Que en nuestro país hay que seguir trabajando Emprender en México es fundamental Crear tus ideas, tus sueños, tu imaginación Aterrizarlos en un concepto Y de eso generar oportunidades Es algo que a México le falta mucho México es un país que aún tiene mucho por recorrer Si nos comparamos con potencias como Japón Como Finlandia, como Estados Unidos Hay una cifra que a mí en lo particular no me gusta Que es que existan hoy solo 26 millones de computadoras de base instalada en nuestro país Cuando somos 112 millones de mexicanos Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora a los jóvenes les toca esa tarea Con la tecnología generar escenarios nuevos Para que las pequeñas empresas en México Se vuelan más eficientes, más productivas El negocio social es algo que nuestros países Sobre todo países en desarrollo es fundamental ¿Y sabes qué? Lo padre es que los jóvenes lo traen aquí Hay oportunidades, por ejemplo, para personas con discapacidad Hay oportunidades en el sector educación Ahora en el tema del medio ambiente Que todos andamos preocupados por ese tema La tecnología juega un papel fundamental Entonces, soñar, imaginar la tecnología como una base Y emprender ¿Y eso qué va a pasar? Va a cambiar nuestro México Microsoft siendo una empresa tan importante en México y a nivel mundial ¿Qué hace? ¿Cuál en este lado de responsabilidad social? ¿Nos puedes contar un poquito sobre Microsoft Comparte? Yo creo que esto lo traemos en las venas Porque nuestro fundador siempre así lo hizo Bill Gates Bill Gates siempre ha sido una persona ocupada En temas de responsabilidad social y cómo generar impacto En Microsoft todo lo que hacemos es impacto O sea, en Microsoft es algo bien interesante Pero no nos gusta pensar Y no estoy hablando de dinero Estoy hablando de que cuando generamos una tecnología No nos gusta pensar en 100 personas O sea, si vas a hacer algo Tiene que ser transformacional Y tiene que haber miles de personas que sean beneficiadas Entonces, nos hemos dado la tarea de crear programas Que son núcleo a nuestra estrategia Tenemos un programa bien bonito que se llama Elevemos México a través de las tecnologías de las informaciones ¿Cómo podemos ayudar a nuestro México? Y ahí que tenemos Programas de apoyo para las organizaciones civiles Estamos creando centros comunitarios tecnológicos en todo el país Llevamos 150 Estamos atendiendo casi a 3 millones de personas al año ya en los centros Tenemos centros para personas con síndrome de Down Tenemos programas para la sociedad civil O sea, cualquier ONG Si tú hoy pones una fundación, Jamel Yo te puedo dar la tecnología sin costo para tu fundación Esto creemos que en México en los próximos 12 meses Vamos a invertir en eso casi 690 millones de dólares Oye, ¿y cuánto tiempo lleva Elevemos México? Ya llevamos en México con esta nueva iniciativa Vamos para casi 3 años Vamos a hacer un programa de la comunidad 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 de la comunidad? ¡Gracias!